Que mal se me dan los plataformas, eh. De verdad es que es ridícula mi existencia. Evidentemente estamos hablando de ClonoA. Ha llegado para Nintendo Switch y obviamente también está disponible para PlayStation 5 y para Series X. ¿Qué sucede? Bueno, yo los plataformas a mí me gusta jugarlos en Nintendo Switch. En este lanzamiento tenemos dos juegos, tenemos los dos lanzamientos que hubo. Y pues hombre, vamos a darles caña, vamos a ver qué tal. Yo en su momento nunca jugué ClonoA hasta hace dos años o así. De hecho no conocía ni de su existencia. Y bueno, ya obviamente cuando ya vi de qué formato era en plataforma y tal y dije, joder, esto a mí me mola. Claro, cuando ya vi lo que costaba en PlayStation 2, lo que costaba en Wii y tal, pues me vino un poco más abajo. Pero si es verdad que estos son los lanzamientos que yo más ganas tenía de adquirir este año y de jugar y de probarlo y tal. Pero bueno, vamos a darle caña. He tardado en traer vídeo, eso lo sé, pero no estaba ocupadillo, con lo cual pues vamos a ver qué tal se ve esta maravilla. Es extraño. A veces, sé que he tenido un sueño, pero no consigo recordarlo. ¿A dónde van esos sueños? Ay, qué bonita la banda sonora, ¿no? Aunque hay uno que sí recuerdo tan claro, no me da tiempo a leer. Cabrón. Mira qué majo. Esa cara hay que capturarla. Repito, nunca he jugado a un clono. Con lo cual es un juego que tenía especial ilusión, la verdad, de probar y de traer a ver cómo iba. La verdad es que no se ve mal, ¿eh? Bueno, era solo un sueño. Ah, no. Joder, así se aterraza bien, ¿eh? ¿Estás raro... ¿Puede que al final? ¿Que es lo que es lo que me ha gustado? ¿Que es lo que sucede? ¿De qué es lo que es lo que vas a hacer? ¿¡Cuándo te voy a ver en el siguiente paso! ¡Puede que el primer paso! Pulsar B para saltar, si lo haces bien puedes subirte a la esquina antes de los enemigos. Trata mientras que una tiene agarrado a un enemigo, pulsa B para darle un salto a doble... ¡Ah, que guau! ¡No! 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 ¡Agu roses! ¡Túis, un hombre! ¡No! ¡No! ¡Yo sí! ¿No? ¿Qué pensás por eso? ¡Ouch! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Este es la maravillosa! ¡Suscríbete! ¡V Wr determinar eso! ¡Cublinar y신berante! ¡Suscríbete! tratando de coger el reloj. Vale. 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah, él no lleno! ¡Hala! ¡Es que no soy mucho! ¡Qué mal se me dan los plataformas, eh! ¡De verdad es que es ridícula mi existencia! ¡No! 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 ¿No? No! ¡Ah, el Turquín anda por allí! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Aquí arriba?! Me hace gracia la cara que pone... ¡Hostias! ¿Cómo os atraéis a pasar por mi torre sin saludar? ¡Quitos ahí! ¡Qué pendejos! ¡Os rompetutum! ¡Uff! ¡Oye, chico! ¡No deberías estar meredando por aquí! ¡Ey, lo siento, Drunk! De hecho,웠é! ¡Lurria! ¡ partnership! ¿Honóis? De hecho, busquemos de la música santa, y si no lo con nombre. ¡Son tu sueño, pero escuchemos su alma! ¡Que me quito! ¡Que vea, nórdagos! ¡Gué, pue! ¿Veis aquella torre? La estoy construyendo con el fin de alcanzar el reino de la luna. Me pregunto si realmente será posible alcanzar el reino de la luna con esta torre. ¡Es imposible con amor como el mío! Madre mía, que intenso, hijo. ¿Amor? Pero nada, creo que deberíamos irnos. ¡Oh, perdón! ¡Oh, el reino de la luna! ¡Ahora se volvió! ¡Tancha! ¡Oh, la verdad! ¡Esポケo! ¡Ahora no te laen conozco! ¡No te laen conozco! ¡No hayником! No, no he llevado Me queda nada de vida, eh O sea... Escúchame, maricarme Ah, vale, que esto sube Buah, a la mierda Mierda Corra, corra, corra Y ya está Yo creo que me he colado ya en algún lado Pero es que voy para atrás ahora otra vez Cuando el espíritu del espejo acompaña al clono Las piedras únicas que se encuentran mal en el doble Vale ¿Qué son? Eh, cinco mundos Ahí es un clásico, plataformas El mapa mostrará a todos los fantomilianos que han rescatado sus pesadillas Salva los datos para bloquear una vida esta Vale Visión 1, 2 Vale, 128 de 50 Mejor creo que aquí hemos rescatado a todos Probable Hijo de puta Ahí hay que traer Ay, no llega por un pelo Joder Mira Mira todo lo que he perdido de vida Con esa gilipollez, eh Me cago en la puta No llega Tiene que haber alguna forma, ¿no? De llegar ahí, ¿o qué? ¡Ah! No, no No sé Ah, mira Ah, mira Me cago en la puta Qué rescate ¿Qué es lo que he hecho? Ya te Ay, no Sí Sí. Sí. ¿Eh? ¡No! ¡No le voy a cobernar! ¡No conseguía salir de la cama! ¡No quería salir de la cama! ¡No pueden ser amistis! ¡No estoy asustado! ¡Ay, no narcissist! ¡En serio, no! Vale, bueno. Hace mucho tiempo. Pero lo que creo que... ¿A ver que tengo que usar la batería del mando? ¡Hace mucho tiempo! ¡¿Cállate la batería del mando?! ¡¿Por qué? ¡No! ¡Pimundo! ¡Puede que estás sin contacto! ¡Ya estoy conmigo! ¡No! Es absolutamente impresionante la batería de este Mambo. Igualito que el de la Play 5 de la serie, no jodas. Vale, aquí estás. ¿Por aquí? Ah, pregunto dónde estaba. Vamos, dame el airecillo. ¡Hostia, este es enorme! Lanzale los enemigos para tratar y dejar de caer montones de piedras sonoritas. También puedes afirmar los enemigos con la bola del viento. Madre, todo lo que me ha dado. Dame, corre. No, no hay nada más, ¿verdad? ¿Dónde voy yo ahora? Hay que ir para atrás. No hay nada más, ¿verdad? No hay nada más, ¿verdad? Vale, sí. Busca los huevos de nada oculto. ¡Suscríbete! 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 Toma el almuerzo de sacrifices ¡Sínt 말을 responded outlets! ¿se convierte allí por quedarme? ¡Suscríbete! ¿호 bases loоже son? ¡Ahorvo se escucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ inlandils! Hmm, apedecen los ratones Muy bien, Lefis, esa no es la mano Oka, cuento contigo para que te encargues del resto Sí, señor ¿Qué está entramando? A ver, los diálogos son un poco... Bueno, la verdad, ¿eh? No, no, le voy a ver el rato ¡Venid mis ratoncitos! ¡Venid! ¡Estoy bien! ¡Vamos a dar una batalla, ¿verdad?! ¡Es por favor! ¡No puedo ver mi tío! ¿Así que tengo ratones que hay que ver? ¿Quién eres tú? ¡Ah, me dejas de que hay un hombre! ¡Vamos a darle la batalla! ¿Es un buen castigo, señor? No me gustan nada. Los diálogos me parecen... En fin. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esa, tío? Parece como un bicho mal hecho, ¿no? Vale, colócate detrás y lanzale al enemigo contra la espada de Neon. No me gustan nada. Nada, mierda. No sé, es que son también como modelados de personajes raros, tío No sé, es que está como raro Una medalla La idea de Fisa y una medalla de forma del mundo Pues hasta aquí un pequeño, un pequeño como siempre Gameplay de unas primeras impresiones de lo que es este título Repito, yo no lo había jugado Vale, no lo había jugado hasta el día de hoy No lo había ni catado ni nada, lo acabo de instalar ahora Y bueno Tengo sentimientos encontrados Por un lado, en cuanto al sistema de juego, plataformas Es un plataformas clásico Que la verdad me gusta En cuanto al remaster, pues bueno, no se ve nada mal La verdad Nintendo Switch, es verdad que el modelado de personajes, escenarios y tal Pues bueno, no quiera decir No deja de estar limitado en este sentido Ya que no deja de ser un remaster Pero bueno, el modelado de los personajes Tanto el diseño, los veo muy raros No se, es como algunos dan un mal rollo que te cagas Y los diálogos, uff Son Soporíferos, la verdad Pero bueno, es el clásico de Playstation Menos mal que me ha gastado una pasta en su momento Porque bueno No está mal, pero tampoco me está Vamos, lo que he jugado no me parece una Una locura, ni mucho menos Pero bueno, es un clásico que ya ha vuelto Obviamente esto es para todo, para gustos Esto es así Y ya sabéis que yo tampoco soy un super fan del plataformeo Porque hay muchas plataformas que al final me acaban un poco cansando Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Primeras impresiones de Clonoa Ya sabéis, si te ha gustado el vídeo Te puedes dar un fuerte like Me puedes seguir en redes sociales Y te puedes suscribir al canal Que es totalmente gratuito Pero lo más importante Disfruta Chao Chau